Nos descubrió a todos una nueva faceta, la de goleador. Ambrosio anotó 15 goles en las dos últimas temporadas, siempre en propia de un defensor. Vicente Paul Ambrosio Zambrano fue para más de un medio de comunicación el mejor futbolista de la temporada 2004. Este hijo italiano con guarandeña ha decidido hacer de la toncolor su bandera para hacerla flamear nuevamente en un Mundial de Fútbol, el de Alemania 2006. Pues echó una igualdad 2 a 2 en la fase posterior liga. Y el tiro centro que marca el figurillo para la entrada de Alex Darío Aguinaga ante Oscar Ibáñez frente al Cinciano de Cusco en Copa Sudamérica como hombre no programado por el costado derecho y marca un hermoso tanto que definía las cosas, el paso de liga a la siguiente fase de este certamen y la eliminación de quien hasta ese entonces era el flamante campeón de este certamen, Paul Ambrosio Zambrano. ...que queríamos ver en este nuevo partido de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Paul Ambrosio nos regala tal vez el gol más dorito de la fecha quince. Miren el zurdazo que saca el jugador de la selección ecuatoriana y la pone allá arriba en un ángulo imposible para Daniel Viteri. ...saltaban pocos minutos para el final del partido y Liga le daba tinte de goleada. Cuidado la minicámara. En sustitución de Alex Escobar comienza a pensar lo que va a ser el técnico el señor Héctor Rivoira. A lo mejor permite que Franklin Salas vaya al puesto de Escobar y que Paul Ambrosio se convierta en un jugador que colabore con Franklin Salas para darle mayor poder ofensivo a Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Y aquí se da una cosa muy curiosa. La he vivido en el poste, Ambrosio. Qué fantástico Rivoira en el cambio porque pone Ambrosio y casi convierte. Estas son cosas que se dan en el fútbol. Lo que le pasó a mí... ...que a veinte minutos tenemos ya en el segundo tiempo. Veinte minutos saltando Paul Ambrosio. Ingresó con mucha gana, Ambrosio. Franklin Salas, a ver quién gana. Y gana Tenorio, va a ganar Tenorio. Se va, lo marca Wellington Paredes del centro. Oción de gol, opción de gol para Liga. El rebate, gol, 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 gol. ¡Gol! Mira cómo una flecha. Arrancó Carlos Tenorio. Miró el arco Paul Ambrosio y sacó el gatillazo de zurda. La pelota mordiendo el...